Vecinos del edificio ubicado en Boulevard Artigas y Echeverría vieron la intensa columna de humo y a una mujer pidiendo ayuda desde la ventana central. Consiguieron una escalera metálica en una obra en construcción próxima y lograron llegar hasta la ventana donde estaba la mujer de 95 años. Uno de los vecinos la bajó en brazos por la escalera. Sufrió intoxicación leve. Puse una escalera allá arriba y saqué a la señora que estaba allá arriba. Pero justo pasó un carro de manicero que fue el que vio el fuego y no la podíamos sacar. Y pusimos una escalera que trajeron de aluminio y la sacamos por allá por la escalera. ¿Y estaba sola la mujer? Sí, estaba sola, sí. La mujer fue contenida por los vecinos hasta que llegó la ambulancia de bomberos. El edificio completo fue desalojado y cerca de las cortinas del dormitorio se halló una estufa eléctrica que presumen pudo haber originado el fuego.